Es imposible seguir mintiendo de esta manera Dios te agradezco con todo el alma tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que no me amas, que es para otro tu corazón Amor, sabes cuánto te quiero, sabes cuánto te amo Pero la verdad, si no me quieres, ya no finjas Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Cuando me digas que no me amas Que es para otro tu corazón